Viene más vieja, más chato. Ay, Dios. ¿Ah? Ay, decías que para pelle. Decías que para pelle. No, es que hay que venir pelle. Me dice mentira, vale algo. ¿Ah? Me dice. No, no. ¿Cómo me dijiste? Sí, ya sé. Me estaba diciendo que era sorpresa para vosotros. Es que como los días de comenzar el teléfono. Yo le dije. ¡Dompe! Así la carita, así. ¡Dompe! 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 Y ya va otra cara de maricón, me dijo. ¡Ada, agarralo pues, me dijo! Pero le explicaste. Antes ya se le pregunté, ya va. Que tenía que... Porque tengo que poner el... Aquí el requisito que mandó ella. Es que uno de los hijos hay que... ¡Hijo! ¡A los yernos! ¡Yernos! ¡Hijo! ¡Yernos! 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 Si querés, hijo. ¿Cómo le dio a tu mamá? ¡Ay, pareja, ayer es! ¡Ah! 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 ¡Es cierto! No había entendido yo. ¡Ah! Entonces... ¡Ah! ¡Ah! Pero si este bicho... Este bicho... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo que? Se ha rebocado. ¡Ah! Los carteles... Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! Son buen bicho! ¡Lástima que... ¿Quién la vio? ¡No! ¡Lástima que la bicha no te quiera! ¡Ah! ¡Ah! Es lo único! ¡Ah! Pero mire, el que Persevera alcanza... Si hay un húdor que toma los veis, ya van a ir. el día de mañana voy a estar agarrado de la mano con ella no es cierto lo que el dice agarrado de la mano pero con otra ella con otro y aquella con otro también yo no quería hacer sentir esto es más bonita y más la raza la historia la historia las primeras veces usamos mosquiter y cuando me caía en la cama y quedaba enrollado las otras veces no hay que acabar caía de cara jajajajaja y no se tanto bueno jajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajaja a jajajajaja jajaja como cuando tiene lo cual en todo quizás como como 38 40 no me vaya a decir que eres tu hermano yo creo que es la misma camada de camarón no suya el hermano pero así se parece y que no yo no había visto todavía yo le dije como te pareció es que así son las cosas y así que yo también la mamá de la Ale bien es que ahora ha cambiado la revolución imagínate y la mamá y se ve acabada no pero como no le mal a esa señora no le mal a esa señora no la Jenny porque es mal arreglada porque es mal arreglada no porque se ve la bolita juntos ya un creyente juntos ya un creyente yo creo que ahora yo creo que ahora que hay porque ahí lo demostró si es que este ya le dijo si este si no ando cantando paja este si es lo que venía vamos a ver como está toda la jugada ya será la misión camarada vamos a la jugada si porque tenemos que cambiar entonces ya me voy no te vayas mi mamá me dio a las 4 si ya me voy le digo yo es que como nosotros no especificamos vueltas a las 4 a las 4 a grabar ajá 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 si esto ya comenzó a las 4 de la mañana ajá puede ser que empecemos antes de las 4 si 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 ajá no es viajero usted ha hecho ha dado como 40 vueltas ah andado con viaje ajá como mañana va a venir mi mamá ahi le va esto a tu mamá y decirle gracias por todo bueno ya sabes bueno ah pues gracias por venir y a la próxima si venir con más tiempo y con tus amigos decirle no estoy en modo avión decirle bueno la vigilia si porque lo estoy pensando a venir mi día jueves va chivo tu mamá se va a venir también va si pero yo no voy a traer mi día jueves va chivo gracias por todo chivo mire es de las mejores decoraciones quizás que hemos tenido es como de lujo va bueno gracias por todo y creación de creación de don pay y esa cortina aquí en la bus también ustedes ya no trae ningún ayudante hoy va no hay otro ayudante solo material y aplicó como o sea que va que uno puede hacerlo hay que usar la imaginación y también que huevón paciencia porque se le quieren no no que está bonito el escenario no es que lo que lleva a ellos va a querer que en la pasarela dice el camarada no no te arreta que pases que a mí que pases ahí ay camarada no es nada y si no voy yo y mire el camarada como que era de las lagartijas camarada le hacía así mire quien maestro el maestro del banco ajá ah carlos ajá digo que era lagartija todo lleno de lujo aquí ah no pudo pasar o sea porque así lo siguen y ya en el final se cayó no se cayó ya en el final donde estaban pedesitas de aquí para allá llegar de un solo que llegue a la carrera y de un solo se va a tener el palo otro suscriptor se habían ido caminando hasta allá me regrese a traerlo porque me alabando ya viste como anda vegas si anda no parrentaba casi dijo lulu no parrentaba no parrentaba sería bueno ir a ordenarlo por si más tarde lo estamos ocupando o algo pero ya pasaron esos días jajajajajajajaja este sí este sí vamos a competir yo voy para arriba y este va y este va para abajo este no va para el mister no va para el mister tazón ¿quiere que le doy la vuelta? por otro lado ya va de agresivo viejo yo puedo ir como vaya a dar una vuelta damelo préstalo préstamelo vaya vaya nano préstáselo y por qué bien dice que nosotros de aquí viene alguien de afuera viene uno de las calles solo a recoger pero aquí es la curva que ellos quieren y yo no la quiero pero no conoce la calle pero por lo que ves ahorita nos besamos y algo formal y y si no pensaba no dudó para diablo que estas diciendo vos esta es mi mujer que estas diciendo vos que estas diciendo vos ay hola que estas diciendo vos ay hola desde cuando no ocupaba la base y si no pensaba ya como un año camas a todos que les haga así ahí si les va a gustar el que quiere con vos te queda bien este camarada el camarada esta mas parado que vos la experiencia como te lo dice la gente vino y me demostró papá y uno ha conectado a la Yanny y ni vos estando aqui nunca ha conectado a la Yanny y no lo está mudando y a pesar que y a pesar que se echó 30 sigas andando mamando por 25 y no yo ahí con la Yanny va ya se la quitó ya se la quitó la Yanny ya le quitó la Yanny ya 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 yo creo que te cae uno de esos tiene más que la norma el músculo de reposo entonces esto es músculo el reposo la grasa que tiene la grasa que tiene te quería grasa en qué ha participado en qué concurso solamente en lo de míster internacional 2017 gané en salvador y ahí fui a mi amar a dónde mi amar que es que antes se conocía como birmania entonces cuando prácticamente hubo un cambio de nombre al país y obviamente ahora se llama mi hermano este país es este güey se te ha quedado bien y 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 pero mejor digo que que feo pero no voy a decir ese hombre guapo una palabra cuando es una palabra que se llama que bien que buen parecido que bien se ve pero me quiero ver igual a él sí sí de que un hombre hasta le escribe y 100% pero ella está pero es que viene a trabajar es diferente no porque obviamente el trabajo trabajo el primero trabajo 4k